Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 16 de octubre del 2000 02, 04, 15, 40, 27, 23, 28, 32, 38 35 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!